Hola, 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 hola Hoy voy a hacer un video de ASMR en el prego WTF, quedó sonando el ascensor No sé a dónde podríamos ir a hacer esto y me da vergüenza igual Estoy cambiándome de física Pero les tengo que mostrar cómo es acá el lugar Es bonito El prego se hace en la universidad Y hay un lugar que es muy bonito acá Vamos a ir ahora Miren esto Qué vergüenza Miren 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 Es muy bonito Igual creo que ahora estamos ya en invierno Porque antes Cuando estábamos así como Full, full, full otoño Esto estaba lleno de hojas A lo largo de acá Hay muchas bancas Y lugares para sentarse Voy a mostrar un poco A mí Relax, 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 relax ¿Dónde podemos ir? Miren acá ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde debole? ¡Dónde puedo ir! ¡Dónde podemos ir! Me dice Miren Es precioso Lo encuentro muy bonito Vamos por acá Por acá también hay una iglesia Súper grande Miren ¿Qué son esos hormigas? Ya sé dónde vamos a ir Acá hay agüita Estoy pensando si tocarla Pero no me da como mucho asquito Ahí con una ramita Tocámosla con esta ramita Tocámosla con esta ramita Relan, relax Este es un buen lugar para grabar Gracias. 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 Ahora lo haré bajito. Relax, 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 relax. Miren este árbol. Por acá hay otro sector. Eso es como otra, no sé qué es, sinceramente no sé qué es. Pero allá, por ejemplo, allá, sí sé qué es. Es como un lugar donde venden para comer. Entonces la gente come ahí también. Miren. 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 vamos a tratar de golpear por donde venimos miren esto para ponerle aire a las ruedas denle like al video si es que les gusto suscribanse al canal y si es que les gusto este tipo de videos trataré de conseguir a alguien para que nos ayude a grabar por último convenzo a mi polona de acompañarme a mi clase de prego vayamos con nojita bye no 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 no